Bueno, mi amigo Carlos a mí me ha invitado tropecientas mil veces a las Skype Rooms, pero todavía no he aceptado la invitación. Yo creo que después de la entrevista de hoy, igual me animo, porque tenemos a Alexandrina Grosu conectada. Vamos a ver si te podemos saludar, Alexandrina. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Buenas tardes. Bueno, súper bienvenida. Alexandrina, graduada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos por la Universidad del País Vasco y está creando la primera plataforma de reservas y team building de Skype Rooms. ¿Cómo estás, Alexandrina? Cuéntanos. ¿Cómo te metes en esta? Alejandro, yo te recomiendo que hagas un Skype Room, pero cuanto antes, porque es una actividad que cada vez se está viendo más, sobre todo no solamente para los usuarios finales, para particulares, sino también para empresas, para hacer team building, para hacer incluso análisis y entrenar tus competencias, más blandas, así que cuando quieras, Skype Up está ahí para ti. Además, que tú teniendo un background de recursos humanos, bueno, pues verás que, bueno, como para el desarrollo de los empleados, como para, como los ingenieros, ¿no? Buscar soluciones a ver cómo sale de una trampa o, bueno, ya contaré más cuando vaya, ¿no? Pero bueno, cuéntanos, ¿cómo es que te pusiste a desarrollar esta startup? A ver, te comento. Nosotros somos un proyecto nacido en una incubadora que se llama Demium, no sé si conocerás. Ahí nos conocimos dos de los fundadores, somos tres personas en el equipo actualmente, y investigando, nos gustaban los Skype Rooms, investigando el mercado, que cada vez veíamos que había más potencial, descubrimos nuestro nicho, que era el ser una plataforma de reservas de salas de escape, puesto que a nivel nacional había mucha oferta, pero no era tan fácil reservar una de estas actividades. Y es por eso que empezamos en este proyecto. Justo nos tocó un poco la época del COVID, de por medio, pero hemos demostrado que es un servicio que ha venido para quedarse, que los clientes cada vez son más los que repiten, son más los que se apuntan, y aparte nosotros lo estamos complementando con otros servicios, como por ejemplo el tema de la sección de empresas, donde hacemos, aparte de team buildings en salas de escape, también analizamos el talento, luego organizamos grandes eventos, también tenemos un área específica de creación de equipos, nos dimos cuenta de que había muchas personas, por ejemplo como tú, que no han hecho salas de escape, no porque no quieren, sino que no tenían con quién. Entonces nosotros decidimos juntar y hacer el first dates, pero de las salas de escape. Y la verdad es que fue un salvinio que le gustó mucho, lo lanzamos unos meses antes del gran cierre aquí en Bilbao, porque somos de aquí, y se apuntaban desde estudiantes hasta incluso parejas que querían compartir, o madres solteras con hijos, había un poco de todo, la verdad. Y a mí me gustaría destacar, mientras lo ponemos, que bueno, habéis conseguido poner un buscador, gestor de reservas, también hacéis la venta directa, creación de equipos, como has comentado, plataforma de escapistas, que esto me tienes que contar, evaluaciones de talento para empresas, cuéntanos cuántas escape rooms tenéis aquí registradas, o cuántas escape rooms hay en España actualmente. Mira, nosotros actualmente tenemos más de 300 juegos en la web que tú puedes buscar, ya ves, la web es muy básica, es muy sencilla y muy intuitiva. Simplemente componiendo, por ejemplo, Madrid, puedes buscar cualquier escape room en Madrid por número de personas que seáis en el grupo, por la fecha, para cuando estéis buscando, y también por el tipo, ya pues tenemos filtros específicos del tipo de escape room, porque hay diferentes tipos de escape room, también la temática, incluso dificultad o idioma. Puedes buscar, eso es. Y una vez que te has buscado, pues ya puedes entrar en la ficha, ves la información, y si te ha gustado, el siguiente paso ya es terminar haciendo la reserva. Es un proceso muy simple, que en cinco pasos sencillos encuentras y buscas un escape room. Y aparte, si tienes cualquier problema o eres nuevo y no conoces este mundo, tenemos ahí un teléfono, tenemos un botón, tenemos el WhatsApp de empresa, al que nos puedes escribir o nos puedes llamar, y nosotros te informaremos y te recomendaremos alguna sala que sea acorde a lo que estés buscando tú. Ok, fenomenal. Y bueno, ¿alguna escape room que tú digas, o tipo de escape room que recomiendes personalmente? Porque hay muchas personas, supongo que como yo, que alguna vez han pasado por la calle, han visto algún local que hace este tipo de eventos, pero no han llegado a probarlo. ¿Qué itinerario le dirías a alguien que va a iniciarse en las escape rooms? Lo más importante, lo primero de todo, es que te guste la temática. Sobre todo eso, y también saber si te gusta el género de miedo, terror o no, porque hay muchas salas de escape que son un poco de miedo, y no todo el mundo tenemos el aguante o tenemos el corazón para ello. Entonces, a partir de ahí, te diría que cualquier sala de escape que vayas a probar te va a gustar. Obviamente hay algunas, por ejemplo, cada vez se están diversificando más y se están especializando, y hay salas con actores en vivo que ya no es solamente interactuar tú con tu grupo, sino que de repente te encuentras con una sorpresa y gustan mucho. También tenemos, por ejemplo, salas de realidad virtual, donde aparte de aprender a comunicarte con tu equipo, también manejas tecnologías. Es una experiencia diferente a lo que es la sala tradicional. Pero sobre todo es eso, que te guste la temática, porque hay de misterio. Ahí te puedes sentir tú en Indiana Jones, te puedes sentir que estás en una casa encantada o que estás en una fantasía de Harry Potter. Le gusta mucho Harry Potter. Qué bueno. Tenemos unas cuantas, la verdad. Qué bueno. Bueno, pues ahora que pasa la pandemia, Alexandrina, está todo el mundo deseando irse a vacaciones, hacer algo diferente los fines de semana. Y por qué no probar nuevas experiencias. ¿Cuáles son vuestras metas para este año? ¿Qué queréis conseguir en Escape Up? ¿Qué es lo que queréis conseguir? ¿Cuáles son los siguientes pasos para vosotros? Pues mira, actualmente, de hecho, estamos volviendo a relanzar el servicio de creación de equipos, porque como te dije, lo lanzamos antes del COVID y hemos estado durante esa época, entendíamos que no era el momento más adecuado para apuntar a gente que no se conocía, aunque tenemos el formulario abierto y la gente se ha seguido instruyendo. Y todo esto ya lanzarlo oficialmente de nuevo ahora en mayo. Vamos preparando las últimas pruebas que tenemos muchas ganas de ver la reacción del público. Y comentabais antes, por ejemplo, creo que es una realidad la de las startups, la búsqueda de financiación, porque nosotros actualmente también estamos en ronda y buscamos esta ayuda externa para seguir mejorando nuestros servicios, para, por ejemplo, mejorar el desarrollo de la plataforma que tenemos actualmente, que es funcional, pero siempre hay mejoras que hacer. Queremos también lanzar una comunidad de gente, de amantes de los escape rooms, donde puedan ellos comunicarse, donde puedan ellos automáticamente conectar y crear los equipos, tener un histórico de las salas que han hecho y conseguir que cada vez haya más personas involucradas en estos juegos. Fíjate, de hecho, uno de los diez componentes de las startups de crecimiento exponencial es que en la empresa se cree un propósito común y haya una comunidad detrás. Entonces, es una herramienta muy interesante, ¿no, Carlos? Para crear ese sentido de pertenencia en un grupo de personas apasionadas por algo que tengan una forma de llevar eso al ocio en una aventura escape room y, bueno, pues disfrutarlo usando vuestra plataforma. Cuéntanos, Carlos, ¿cuál es un poco tu impresión de la escape room? Que tú sí estás entrenado. Bueno, es que conozco una empresa, pero yo te quería preguntar si lo habéis utilizado alguna vez o tenéis en perspectiva hacerlo para el caso de empresas para estimular determinados comportamientos. O sea, que a través del escape room la gente vea, por ejemplo, la utilidad de adoptar determinados comportamientos, no sé, los que sean, de cooperación, de estudio, de consumo, de lo que sea, ¿no? Vale, bueno, tu pregunta sí que va un poco ligada al servicio que tenemos nosotros para empresas, donde, aparte de actividades lúdicas, de team building, lo que hacemos es evaluamos las competencias de los trabajadores en un entorno de escape room. Entonces, el resultado final se traduce en un informe cuantitativo-cualitativo donde se analizan hasta las 16 competencias, son todas soft skills como comunicación, trabajo en equipo, liderazgo, por ejemplo, y donde se te marcan desde el nivel de las competencias que ha demostrado la persona y también cuáles han sido las fortalezas y cuáles son las que debería o podría mejorar, porque, según el caso, no para todos los puestos se requiere un nivel alto de liderazgo, por ejemplo. Y, por ejemplo, también tenemos otros proveedores o colaboradores de escape rooms con los que ofrecemos actividades de escape rooms con un toque ya educativo para colegios, para actividades grandes, por ejemplo, para temas de concepción, perdón, de temas de género o de ecología. Cada vez sí que se está viendo más diversificación en este ámbito. Qué bueno. Pues no, pues alexandrina, Grosu, felicitarte por, bueno, por la valentía de no venir de un perfil tecnológico y construir junto a tus compañeros y compañeras una plataforma digital para poder llevar a cabo una herramienta tan importante que creo que va a ser una pieza fundamental por la que se pueden diferenciar muchas comunidades, muchas empresas, porque conceptos como la gamificación, conceptos como el trabajo en equipo, conceptos como el incluir el ocio en el trabajo y que parece que estamos disfrutando tanto que no parezca ya estar de lunes a viernes en una oficina encerrado, sino que estamos interactuando con gente y llegando a nuestro público de una manera mucho más alegre y positiva, sin duda que forma parte de ese futuro. Así que bueno, te deseamos muchísima suerte Alessandrina y nada, que tengas todos los hitos. Esperamos dentro de poco tiempo verte con nosotros ya triunfando con la plataforma y consiguiendo esos sueños que tenéis. Muchas gracias a vosotros y nada, desde aquí yo animo a todas las personas que quieran emprender y si no tienen el background tecnológico mi mensaje es que no os pare porque yo tampoco tenía, no sabía que podía crear una empresa tecnológica y resulta que conociendo socios, conociendo gente es posible, todo es posible. Entonces, que no sea este un impedimento, de verdad. Bueno, pues nada, ahí estaremos todos apuntándonos a escapeup.es